y bueno si en esta ocasión les traigo otro vídeo aquí uno de los parques centrales de la ciudad de Omaha tenemos a mi buen camarada también tomando vídeo tenemos a la gente descansando, este es el centro de la ciudad de Omaha bueno, pueden saber, es el downtown es un lugar típico, muy hermoso para venir a pasear mira la noche, este bonito es aquí vamos a los hoteles aquí tenemos algunas cosas que han hecho los artistas yo como artista también me gustaría exponer algo de mi creación de mi imaginación pero no sé cómo está, si es que hay que pedir un permiso a la ciudad o con quien uno se puede dirigir aquí tenemos a la gente que viene a descansar voy a caminar para esperarse un momento, un rato ya tenemos un peculiar asiento están las manitas como diciendo no sé qué es lo que significa eso yo no fui bueno lo importante es que está chistoso esta es la hermosísima ciudad de Omaha Nebraska para los que no conocen este es el centro este es el edificio del periódico el edificio de Omaha Work y Geraldo luego el verdecito es el de la Unión Pacific el más alto es el del First National Bank el otro no sé cuál es el otro es muy bueno ahí tenemos un cuento josecito vamos saliendo un poco a la carretera aquí grabando un video para ustedes de parte de Josecito Lobo no olvides y suscríbete a mi canal para que veas cosas videos a veces hay artistas aquí grabando sus como lo llaman sus videos con sus canciones que inventan sus videos no sé no sé pero a veces se ponen ahí con sus chitarras y sus instrumentos miren este es como una de artistas como dice ahí y de mucha exposición artísticos y 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 a unos patitos cansos son muy amigables será que son amigables o será que son bravos Aquí tenemos a unos modelando para la cámara. Ellos bien saben que están haciendo más videos. Se me hace que tienen hambre. Vamos a poner nombres que se llama José, Carlos, Manuel, Jorge, María, Rosa, Leticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.